Nosotros, desde el Grupo ICE y su filial Intercolombia, nos queremos hacer parte de esa ambiciosa iniciativa con la siembra de 1.800.000 árboles de aquí al 2022. Eso, además, es totalmente coherente con nuestra estrategia al 2030, que está asignada por nuestro programa de conexión Jaguar, en donde ya tenemos en Colombia cuatro proyectos, 500.000 hectáreas, de trabajar en pro de la biodiversidad de nuestro país, con el apoyo insignia, no solo de nuestros aliados, Pantera y South Pole, sino de las comunidades rurales que nos ayudan a ver qué es lo que se necesita en las áreas intervenidas. Por eso, este proyecto de siembra de árboles es totalmente coherente con lo que queremos hacer para atacar este problema profundo del planeta, que es el calentamiento global. Muchas gracias por invitarnos, comprometidos con este ambicioso programa del Gobierno Nacional.